Quieren reducir la delincuencia. Policías y soldados patrullan el centro histórico y hacen registros preventivos. Tienen presencia en los mercados y principales calles a fin de garantizar la seguridad de quienes caminan por el corazón de la capital. Comerciantes y personas que transitan por esa zona dicen que la delincuencia es un fenómeno que no los deja tranquilos. Por ello, aplaudieron esta medida implementada por el Gabinete de Seguridad. Un poquito de policía, pero está bueno porque la delincuencia está por el suelo ahorita. Ahorita ellos mandan la delincuencia y está bueno porque así la población tal vez tiene un poco más confianza en salir a sus calles, a trabajar, a comprar sus cosas. Que está muy bien porque se siente más seguro uno. Sale temprano de madrugada y se ve la presencia, de la seguridad, de la policía y todo eso. Se siente uno más seguro. Por su parte, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, consideró que el plan territorial es una medida acertada para combatir la criminalidad. Y que es importante que tanto el gobierno y autoridades municipales unan esfuerzos para reducir los índices de delincuencia. El llevar este plan de presencia territorial a las zonas de mayor incidencia económica, que también en las zonas de mayor incidencia delictiva y donde cobran más recursos estos grupos delincuenciales y que estos esfuerzos se hagan en coordinación con los gobiernos municipales es clave. La medida en su primera fase incluye a 12 municipios. Según el gobierno, en estos lugares, además de la presencia policial y militar, se buscará generar desarrollo e inversión, tal y como ocurrió con la recuperación del centro histórico de la capital. Lidia Magaña, Meganoticias 19. ¡Gracias, espíritas! ¡Gracias, espíritas! Gracias por ver el video